1976, se detecta el primer caso en la República Democrática del Congo, más concretamente en una remota aldea a orillas del río Ébola, de ahí el nombre de esta extraña enfermedad. En su primera aparición reconocida causa 432 muertes. Desde entonces, el virus sacude al continente africano. Periódicamente, el Ébola resurge provocando centenares de víctimas. De momento, no hay remedio para combatirlo, pero sí hay casi total certeza sobre su procedencia. Los investigadores señalan a este animal, el murciélago de la fruta, como supuesto origen del virus y responsable de contagiarlo a primates, cerdos y otras especies consumidas por el hombre, de ahí su rápida propagación. La saliva, las secreciones, las heces, transmiten rápidamente el virus, desde el murciélago, del murciélago al chimpancé, del chimpancé al humano y los humanos entre sí. Proceso al que se suma la especial idiosincrasia del continente africano. Si ellos consideran que la enfermedad es causada por un brujo o bien por un espíritu de la selva, no van a ir a un médico y a un centro de salud, porque consideran que no lo van a curar ahí. También otros tipos de rituales, como los funerarios, los ritos funerarios, son sociedades en donde abrazan, lavan el cuerpo del fallecido y esto favorece el contagio. Ante este panorama, la prioridad es encontrar una vacuna para atajar una de las enfermedades más misteriosas que afectan al ser humano.